De lo que más contento nos tiene del nuevo hospital Juan Domínguez Romero en Soledad es que no solo va a atender las urgencias, sino hace énfasis en la prevención. Con este tipo de equipos, como es este mamógrafo, vamos a detectar oportunamente el cáncer de mama, porque aquí nuestras mujeres son lo más importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.